Desde el Domo del Centenario estamos presentando el programa número 874 de Simplemente Corrientes. El motivo, porque aquí se está realizando la 19ª edición de la Bienal de las Esculturas. Puede venir a visitarla hoy sábado o si prefiere hacerlo desde la comodidad de su hogar, nuestra casa Cablevisión va a transmitir en directo la entrega de premios a partir de la hora 19. Y usted ya sabe que al comienzo del programa nos ponemos muy saludadores y le decimos muchas felicidades a Camila Zeniquel Arriola, que cumplió 5 años el 6 de julio. El día 16 fue el cumple de Juanita Arriola, el 19 de Rosita Sananes, el 21 de Costanza Rey, El 23 de julio cumplió 30 años Jimena Catanio y es fiel seguidora de nuestro programa. Lo mira los días sábados y también los domingos. Y finalmente, ayer, viernes 27, cumplió 15 años Camila y Tatí Centurión y le han dejado un cariño muy especial toda su familia. Primera nota de este programa. Conversamos con Nacha Ríos. La presentación de su libro en el marco de la primera feria realizada durante el transcurso de la semana anterior. Y le agradecemos además el ejemplar autografiado. El libro que se presentó en la feria es Soy de aquí y de allá también, porque siento que somos parte de todos los lugares que pasamos y que si realmente nos entregamos pertenecemos a ese lugar. Entonces yo incluso digo que Soy de aquí y de allá y de ahí a Ité también. ¿Cómo surge el libro? El libro surge por un viaje que hicimos hace unos años atrás con José Lo Schwab, Raúl Barbosa y una cantidad de gente de dentro de la cultura que íbamos a un trabajo llamado Todos por el Monte, a poder transmitirle a la gente que había que salvar nuestra tierra, nuestra agua. Inclusive se plantó en varios lugares, en Aristóbulo del Valle, por ejemplo, Raúl Barbosa plantó un guayabo y también se grabó en el monte, digamos, misionero, un CD que se llamó Agua Bendita, que lo produjo Raúl Díaz. Y bueno, después de todas esas vivencias me dieron ganas, sigo pucha, vivo en corriente, soy formoseña, siempre hablamos, ¿por qué no dejar un material de las cosas que escribo? Es mi cuarto libro en donde podamos transmitir un poquito esto de la devastación que estamos pasando. Me decías fuera de cámara que es un libro interactivo. Sí, el libro viene acompañado con un CD musical y con gente de nuestra región. Ahí están, entre otros, digamos, Amanda Yeh, Coqui Ortiz, Lucas Segovia, José Lo Schwab, Mario Prito Linares, Toto Seman. Hay temas inéditos, por ejemplo, de Cambá Castillo con el Toro, que fue una... tuvimos que mandar a arreglar una máquina de cinta de las antiguas que tenía Raúl Díaz, porque el material de Cambá Castillo estaba en cinta todavía. Y ahí recuperamos este toro que es original del libro. Se están viendo, durante el transcurso de este reportaje, fotos de lo que fue tu presentación. ¿Te gustaría comentarla y compartirla con la gente? Sí, porque quiero agradecer muchísimo a Federico Aguirre y su ballet del Duende Ballet, también a la gente de Ecos de Tradición, que es gente grande. Le dicen la tercera edad, pero no hay edad, digamos. Es gente que todavía tiene ganas de hacer cosas. Quisieron participar, también estuvo Mariano Aguilera, un chico locutor, animador, que quiso leer los poemas espontáneamente. Toto Seman, que compartió. Y fue un momento muy especial, porque, mirá, Rosana, yo tenía mucho miedo, porque al organizar la feria se me había dado un auditorio, que agradezco muchísimo a los expositores, al municipio, que fue un auditorio de una gran capacidad. Y hubo casi 100 personas, y para mí fue una alegría. ¿Ya se piensa en el quinto libro? Bueno, diríamos que sí, que se viene con el corazón en el norte, que es un libro que ya se está armando. Gracias, como siempre, y felicitaciones. No, gracias a vos, porque siempre estás con todas las cosas de la cultura y del hacer de corrientes, y eso es impagable. Te agradezco. ¡Gracias!